¿Sabías que en la traducción al español de Harry Potter y la piedra filosofal cambiaron nombres de magos que salen en las ranas de chocolate? Uno de ellos fue Hengist of Woodcroft, el fundador de la villa de Hogsmeade, que fue sustituido por Ramón Llull, un poeta y filósofo, entre muchas otras cosas, de España.